La reina de la noche ¡Gracias! ¡Mitvoy! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón se pertenece a Daddy ¿Cuánto tiempo hace esta vieja mamá? ¿Pueda por lo menos lo mismo que la original? ¡No, esta buena estaba teniendo el parto original! ¡Gracias! ¡Binosauria! ¡Esta vieja es la señora del Mirodoro! ¡Mirodoro! ¡Gracias! ¡Gracias!